Continuamos con información también de COVID, pero en este caso de una de las medidas tan esperadas, tan criticadas en muchos momentos, que era el barbijo. Ahora, por ejemplo, para la ciudad de Corrientes, para la provincia, también tenemos esta posibilidad de ya no optar por el uso de barbijo a partir del 21 de septiembre. Un acuerdo con el gobernador y el ministro Cardoso, por una cuestión epidemiológica, la cantidad de vacunas ya de la gente que se vacunó es importante. Y bueno, con este plan que se sigue haciendo vacunación, la idea es a partir del 21 de septiembre que sea optativo el uso de barbijo. No es que no se use, sino que cada uno decide si va a usar o no. Bueno, Corrientes tuvo la particularidad de que siempre las cuestiones se iban probando y con la posibilidad de ir para atrás. Esta es una idea similar, no prohibir más el uso del barbijo, pero primero, lógicamente, seguir estando atentos para ver qué es lo que pasa. Si llega a aumentar, bueno, seguramente tendremos que volver otra vez al uso obligatorio del barbijo. ¿La cuestión estacional tiene que ver? Bueno, tiene que ver, bueno, si ahora llegan a aparecer más frío y, bueno, entonces tendríamos que volver a usar. Las recomendaciones, bueno, los que quieran usar a partir del 1 de septiembre, usar o no, pero seguir con el plan de vacunación. Me parece que ahí está la clave. Mucha gente que tiene COVID, tuvo un COVID muy leve, justamente gracias a las vacunas. ¿El tema de algunas muertes que se dan tiene que ver precisamente en esto, en la falta de vacunación? Sí, vos sabés que sí, mucha gente que no completó el esquema, gente que no estaba de acuerdo con las vacunas, ya hace un tiempo viene esto de gente que se complicó por no vacunarse, y la particularidad es gente que no tiene los planes de vacunación y gente mayores de 70 años o gente que tiene alguna enfermedad migrada, bueno, esa es la que está internada en este momento. ¿Va a llegar a ser esto endémico como son las gripes? Estacionales, claro, estacionales como es la gripe, yo creo que sí, que esto va a llegar a ese punto.